Frente al estereotipo de que nosotros somos anti-europeos y que estamos contra Europa, ya no es contra la Unión Europea, estamos contra Europa, como si quisiéramos crear un canal de Suez en los Pirineos y separarnos de Europa, pues los hechos están demostrando lo contrario. La semana pasada tuvimos una reunión con la comisaria de innovación, con la que tenemos una relación excelente, para avanzar en muchos proyectos, algunos afectan a la Consejería de Industria y otros afectan a la Consejería de Agricultura. La agricultura son los que vienen a ser llamados los Startup Villages, los pueblos a favor de la innovación, que además sirve para desmontar otro estereotipo, porque si queremos retener a la mujer en el mundo rural, tenemos que apostar por pueblos que tengan proyectos de innovación, porque al final las mujeres de manera espontánea, su deseo no es trabajar, a nivel estadístico me refiero, luego hay de todo, su deseo es trabajar en industrias innovadoras, en trabajos que sean realmente atractivos, que supongan un reto profesional, que sean trabajos basados en el conocimiento, más que en esfuerzo físico penoso, y creo que ese es el modelo que debemos seguir. Y luego está el tema de los valles de innovación, los Innovation Valley, en los que probablemente Castilla y León, frente al estereotipo de que somos anti-europeos, sea una de las primeras regiones de Europa que tenga un Innovation Valley, en particular respecto del hidrógeno verde. Y la semana próxima, o dentro de dos semanas, creo, no, vamos a Bruselas, vamos a tener una reunión con el comisario de Agricultura para avanzar en más proyectos que hagan de nuestra región una región atractiva para el sector primario.